El Siglo de Durango Informamos a todo Durango Información regional, nacional, internacional, deportiva, espectáculos y más El Siglo de Durango Búscanos también en internet, Facebook, Twitter y Youtube María Rebeca Alonso, quien se catapultara a la fama como la niña de la mochila azul Estuvo en Durango el pasado martes como parte del programa Leo Luego Existo La actriz y modelo, hija de los actores Irma Lozano y José Alonso No solo heredó de sus padres el talento para la actuación También lo hizo con el amor a los libros La actriz de cine, teatro y televisión Compartió con los duranguenses una faceta diferente a la que conocemos hasta ahora La de lectora Y aunque confiesa que es su primera vez Rebeca Alonso logró cautivar a los duranguenses Con En donde mejor canta un pájaro de Alejandro Jodorowsky Cinco años más tarde, un brote de odio Originado por la creencia de que los rabinos usaban sangre de niños cristianos Para fabricar su pan ácimo Vertió por las calles de Caterinos Lab Un enjambre de cosacos ebrios que incendiaron la aldea Violaron mujeres y niños Apalearon a Jaime, su padre Porque no quiso escupir en el libro Con una singular simpatía y una sencillez que sorprendió a la audiencia La actriz, quien iniciaría su carrera con su participación en la película El niño y el tiburón En 1977 dio rienda suelda a la imaginación Hizo gala de sus habilidades histriónicas Y en menos de cinco minutos se ganó el cariño y el respeto De quienes han seguido su trayectoria a lo largo de los años Comenzó la actriz con su relato Lo mantuvo tragando agua lobosa Amoratado de asfixia Víctima incesante Cordero en agonía eterna Para así Justificar su odio no solo a Dios y a su comunidad Sino también al río A las plantas, a los animales A la tierra, a Rusia, a la humanidad entera Le prohibió a mi abuelo seguir solucionando problemas ajenos Y le exigió, bajo amenaza de suicidio Que nunca más le mencionara al rebe Ella habla de este programa A mí me acaban de invitar a participar Es la primera vez que arranco con esta gira Mi mamá, que seguro la conoce, mi mamá Lozano Ella ya participó antes, ya van dos giras que hace Y me habló tan bonito de este proyecto Y de lo que finalmente se está consiguiendo con esto Que me enamoró Y en cuanto me hablaron dije Sí, yo también quiero participar Y quiero estar ahí Quiero ir a leer con los niños Y quiero ir a leer con los adultos Y quiero compartir En esta ocasión un libro que para mí en particular Me tocó el alma y me tocó el corazón Y me transmitió a un mundo de magia Y de esoterismo Y de lenguaje Colorido Que es en donde mejor canta un pájaro De Alejandro Jodorowsky Que además, bueno Alejandro es una persona que siempre ha estado cercana A mi familia Y que de alguna manera u otra Pues hay una cierta relación Alejandro sabe que estoy por acá Leyendo para ustedes Y les mando un beso y un saludo también Y toda la suerte pues Y así es como estamos arrancando Y espero que no sea la última vez Que me toque venir a leerlos Porque pues para mí es un placer ¿Pero qué hace falta para que la lectura sea un hábito en México? Tal vez lo vemos como algo muy No tengo tiempo de leer Es que a qué hora voy a leer Es que cómo le hago Con que leas una página diaria No importa si te tardas un año en leer el libro Pero lee una página diaria Con eso te vaya haciendo el hábito Y poco a poco tú solito vas a ir aumentando de una a dos páginas Y luego a tres Y luego ya no vas a poder soltar el libro Pero se tiene que crear un hábito Tiene que ser Nadie te puede obligar Tienes que convencerte tú Y enseñarle a los niños Que los niños te van a leer Que tus hijos te van a leer Que lean una página de un cuento también Junto a tu familia Lean en voz alta entre ustedes Háganlo Una especie de convivencia familiar Que de verdad los va a unir Y va a servirles para toda la vida También compartió sus autores favoritos Azteca me gustó mucho Corazón de Piedra Verde me gustó mucho Jodorowsky lo adoro A mí mira que a veces es un poco complicado Wright Bradbury Stephen King Me gustan las historias de terror también Y de misterio Y leídas son maravillosas Son mucho mejor que en el cine Se lo juro señor Se lo juro señor Todas esas historias que usted ha visto en el cine Comple mejor el libro Su imaginación es mucho más Ah ya le va a dar mucho Ya después va a ir a la película también Y ya compara Pero de verdad la lectura es maravillosa En ese sentido Y luego nos dice Ay mejor ve la película Pero antes leete el libro Hay cosas que los libros están Que en las películas no salen En fin no es lo mismo Vale la película Finalmente habló de sus proyectos Me van a mandar un libreto Para una hora de teatro Vamos a leerlo Y estamos esperando ahí Puede ser que hagamos televisión Puede ser que hagamos una novela con Azteca Pero todavía no nos ponemos muy de acuerdo Entonces no les puedo asegurar Pero es muy probable que nos veamos en tele pronto Atravesando el muro de luz Un hombre vestido de negro Como los rabinos Pero con ojos orientales Piel amarilla Y barba de largos pelos láseos Vino a flotar junto a él Tienes suerte muchachito Le dijo No te sucederá lo que a mí Cuando yo descubrí el entremundo No hubo nadie que viniera a aconsejarme No te sucederá lo que a mí